Durante la temporada de feria de flores en la ciudad de Medellín, tendremos diferentes cierres de acuerdo a la programación de eventos de ciudad. Allí vamos a tener permanente presencia de los agentes de tránsito, de los gestores pedagógicos, que estarán garantizando la movilidad y circulación de las vías. Si quieren tener mayor información de los eventos de ciudad que hay oficialmente en las páginas del municipio, pueden consultarla. También les hago una invitación para que utilicen el transporte masivo, metro, servicio público, taxis, para que no congestionemos las diferentes zonas de la vida con vehículos particulares, ya que lo que pretendemos es garantizar movilidad y tener buena afluencia vehicular y salvar vidas en nuestra ciudad.